qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en qué parte del planeta de este hermoso globo terráqueo te encuentres yo soy coach Héctor Flech Hernández saludos desde San Diego California y Tijuana Baja California somos ciudad fronteriza este tenemos un regalito me una gorrita del Westminster este lugar muy padre aquí en Tijuana este se los recomiendo saludos saludos allá al Beto este bueno pues este tenemos un vídeo nuevo tenemos una niña una niña de nueve años de nombre Itzayana Sánchez Nolasco ella estará participando en la categoría de nueve a doce años Itzayana Sánchez Nolasco cabe mencionar que es una niña de nueve años entonces pues es de aplaudírsele y también felicitar a su papá por motivarla porque los niños ocupan la motivación de los adultos del papá y de la mamá de que los impulsen a hacer deporte entonces pues qué padre qué padre que hay padres allá apoyando a sus hijos bueno Itzayana ella es de la ciudad de Irapuato Guanajuato y es este pupila del corredor olímpico Carlos Cordero que le mando un saludo hasta Irapuato Guanajuato este si mal no recuerdo creo que ellos son los las pulgas pandas o pandas pulgas este de Irapuato este traen traen muy buenas fuerzas básicas en niños tanto en niños como en adultos este pues la verdad estoy con la boca abierta ya que esta niña de nueve años va a intentar correr un kilómetro en menos de cinco minutos entonces pues señores pues ahora sí que pongan el cafecito y saquen el panecito porque Itzayana Sánchez Nolasco va a tirar durísimo señor miren pues yo aquí tengo mi cafecito me acaban de mandar esta esta tacita un saludo al Master Joe y a su familia este dice aquí la 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 taza dice Callejón del Beso de Guanajuato México esta taza viene del Callejón del Beso de Guanajuato me la personalizaron dice Héctor Flecha dice Héctor Flecha Callejón del Beso Guanajuato Guanajuato y fíjate que nunca he estado en Guanajuato pero un día de estos voy para allá a narrar a grabar un molito ay 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 ahí está el cafecito mira negro así me gusta mi café negro sin azúcar y sin leche ahora sí que al estilo montañero vaquero así como así como en la montaña no como se debe tomar el café en la montaña negro sin azúcar este para que pegue ahora sí la la cafeína duro y macizo no bueno pues ahí van subiendo los números ahí van subiendo los números compartan videos señores inscriban a sus hijos este evento de un kilómetro a tope es para todas las edades y todos los niveles este desde niños jóvenes adultos unos son élites unos son corredores avanzados unos son tortuguitas veloces hay tortuguita lenta hay coracol hay caracol y el nivel el 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 que pues ya el que no se mueve hay nivel que no se mueve tipo eric eric este noriega eric un saludo eric noriega hasta parches y contrapesos del desierto pues ya el 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 primer nivel es el que no se mueve ese es el el gusano tequilero ese es el de abajo gusano tequilero es el primer nivel luego sigue nivel caracol luego sigue tortuguita tortuguita luego sigue tortuga veloz porque hay tortuga veloz y luego ya viene el corredor avanzado luego viene el corredor élite élite entonces pues no importa en qué nivel estás estés actívate y corre un kilómetro a tope a ver los que están ahí enchufados tú qué nivel eres son seis niveles son seis niveles los que manejamos aquí en running academia el nivel uno gusano tequilero luego viene caracol tortuguita tortuga veloz avanzado y el sexto es élite en qué nivel estás tú ahí se las dejo de tarea bueno pues este dice dónde me anoto a todas las inscripciones son por teléfono conmigo directamente este en mi teléfono ahí va apunten tome nota colega saca el cuaderno saca el cuaderno saca la pluma ya van muchos ya van muchos inscritos y pues todos esos los tenemos que pasar a la base de datos de españa de uruguay de argentina de méxico de los 32 32 estados este los que ya están en verdes que ya pagaron ahí está 6 6 4 112 15 76 el depósito se hace a una tarjeta que te la voy a enviar por whatsapp y si estás en eeuu o en el caribe el teléfono de san diego es 6 19 7 48 22 7 4 ahorita al terminar esta transmisión vamos a poner el teléfono ahí en comentario pues compartan vídeo pongan el cafecito señores hay tiempo señoras pongan el cafecito a su marido este y si no y si estás solterito ahí pues tú póntelo yo me lo acabo de hacer ahorita solito ay que rico el cafecito por la mañana para ustedes algunos ya es en la tarde aquí hora hora local pacífico aquí son las 10 57 ya van a ser las 11 de la mañana quiere decir que allá en guadalajara en estado de méxico en el de en la ciudad de méxico ya son las dos horas más allá deben de ser ya casi la una de la tarde no le hace se pueden tomar una tacita de café a la una de la tarde que rico con un palecito una conchita unos cuernitos un bolillito ahora sí que un ojo de buey a mí me encanta el pan aquí hay un pan que le llamamos el ojo de buey sin ofender al presente eh sin ofender a nadie pero así se llama el ojo de buey bueno pues vámonos vámonos ricky señoras porque viene itzayana sánchez nolasco de nueve años de edad y va a tirar un kilómetro a tope y se pronostica que puede que baje de cinco minutos ese es el objetivo ya hablé con su papá este eh no tiene apodo no tiene apodo la niña es simplemente itzayana sánchez nolasco categoría 912 bueno corre vídeo vamos a ver el cafecito para acá ya lo ando tirando ahí está ahora sí vamos a ver venga venga ex itzayana vamos cronómetro listo aquí con flecha news dj vamos a ver listos fuera arranca corre tiempo ex itzayana sánchez nolasco de 9 a 11 y ella estará peleando por un podio en su categoría Recuerden que son niñas con niñas Y niños con niños No tenemos categoría mixta Las niñas corren contra niñas Las jovencitas contra jovencitas Y las mujeres adultas contra mujeres Por ahí alguien me preguntaba ayer Que si todos los niños revueltos juntos Niñas y niñas Y les dije no Las niñas son con las niñas Categoría femenil es aparte Y también hay categoría varonil Por lo tanto Itzayana Sánchez Ella se va a medir con todas las niñas Repito niñas Categoría femenil de 9 a 12 Y pues veremos en donde deja la varita Va tirando fuerte Va básicamente flotando en el aire Va de puntas Increíble Pongan atención Esos que talonean Va de puntas La Itzayana Sánchez Ahí su papá Su papá Enrique Sánchez Le mando un saludo La acompaña con sudadera roja Pues al estilo Rocky Balboa Ahí está Saludos a Enrique Sánchez Un estilo Rocky Balboa Con pans negros Y su retoño Itzayana Sánchez A un lado de él Pues va bien protegida Ahora sí que Que mejor guarura Que llevar a tu padre Ahí a un lado Este ir corriendo Con tu papá Ese es el mejor guardaespaldas El mejor guardián El que más te va a cuidar Aquí señores Ahí va señores Su papá Pongan atención Otros papás Motiven a sus hijos Anímenlos A que participen En un kilómetro A tope Ahí está Le chalientos La mamá Y pues Nomás de verle La cadencia Pronostiquen su tiempo Dejen su comentario ¿Cuánto crees que tira La niña De nueve años Itzayana Va tirando fuerte Pues ahora sí Que va quemando El asfalto De Irapuato Guanajuato De Irapuato Guanajuato Pupila de Carlos Cordero El olímpico Dos veces olímpico Carmen menciona Que Carlos Cordero Estuvo en las olimpiadas De Londres 2012 En la prueba de maratón Representando a México También después En el 2016 En Río de Janeiro Un abrazo Un abrazo Hasta Ahora sí que Irapuato Bueno Corrijo Corrijo No Carlos Cordero Estuvo en dos ciclos olímpicos Bueno Ahí está el tiempo 4.59 Pero viene otro Viene otro video En camino Esta fue una pruebita Hablé con Enrique Su papá De Itzayana Esta es una pruebita Que hicieron ellos Pero ellos Se van a Van a correr Un kilómetro a tope Ahora sí Ya con ropa ligerita Chorecitos La playerita Para mejorar el tiempo Este fue como un test Fue un test Que hicieron ellos Y lo que hicieron Compartir conmigo Y se los mostré Entonces A todos les he dicho Que tu mejor registro Es el que te voy a valer Entonces Donde hagas el mejor tiempo Esa es la marca Que te vamos a dar Para que ahora sí puedas Pelear por una categoría Corrijo Lo de Carlos Cordero Es dos veces olímpico Maratonista mexicano Nos representó En Beijing 2008 Y en Londres 2012 Había mencionado Que en Río Pero no Corrijo Fue 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 Beijing 2008 Donde estuvo Carlos Cordero Y 2012 En Londres Inglaterra Un saludo al coach Ex olímpico Maratonista Un gran orgullo Este mexicano Corredor De lo mejor Que hemos tenido Y ahora está haciendo Un excelente trabajo Con su equipo Allá en Irapuato Guanajuato Corríjanme No sé si es Pandas Pulgas O Pulgas Pandas El club El club de Carlos Cordero Pero no sé En qué orden Los estoy poniendo Creo que es Pandas Pulgas Si no me equivoco Creo que el nombre Del club de Carlos Cordero Allá en Irapuato Y son dos entrenadores Se me fue el otro nombre Son dos entrenadores Con Carlos Cordero Y es el otro Que ahorita No lo tengo anotado En otra hoja Están haciendo Un excelente trabajo Bueno pues vamos a dar Un aplauso Virtual A ver ustedes Desde allá Vamos a dar un aplauso A Itzayana Sánchez Nolasco Con nueve añitos La verdad Me pongo muy feliz Y contento Ver a los niños Porque ellos Son el futuro Son el futuro Este Del atletismo De este hermoso deporte Y qué hermosos Qué lindos Verlos Estos chiquitines Pues ya corriendo Y pues también Aplaudirles a los papás Porque se ocupa Del apoyo del papá O de la mamá Y si no pues del hermano mayor Y si no pues del tío Pero alguien Un adulto Tenemos que brindarles Todo el apoyo A estos niños Porque pues ellos Están muy chiquitos Y no pueden andar solitos Allá afuera Haciendo este kilómetro Tienen que ir Tienen que ir Al lado de un adulto Que los vaya cuidando Porque ya sabemos Que no hay carretera segura En cualquier parte del mundo Así sea un camino Lejano Rancherías Ejidos Siempre Puede que pase un carro O algo Bueno entonces Hay que brindarles Señores Todo el apoyo A estos peques Para que Ahora si Que algún día Ahora si Algún día Nos van a ser Orgullosos Ya nos sentimos orgullosos Pero algún día Algunos de estos niños Nos van a poder representar A lo mejor En Juegos Olímpicos En Panamericanos O en una carrera grande A nivel A nivel País A nivel Este Del mundo Bueno dice A ver hay gente Aquí que está enchufando Dicen saludos Desde Puerto Rico Juan Pablo Dice Antonio Rodríguez Muchas gracias Mi flecha Por esta gran idea Del kilómetro tope Está siendo un gran éxito En todo el mundo Que bárbaro Saludos Antonio Rodríguez Este Dios me ilumina A veces Bueno tengo muchos Tengo ahí muchas Ideas y planes Que quiero llevar a cabo Este 2021 Ya que el 2020 Nos pegó muy duro La pandemia Del COVID-19 Y quiero que Este 2020 Sea ahora si Mucho mejor Que el año Que el año anterior Y que ahora si Que salgamos De esa burbuja De miedo Que hemos vivido Por más de un año Con esta pandemia Que la gente Se active Por medio de estos videos De estas transmisiones Que yo hago Mi consejo Mi mensaje es Hay que activarnos Siempre lo he dicho La mejor vacuna Para cualquier enfermedad Señores Es el ejercicio No hay otra Entonces Pues el ejercicio Que nosotros Practicamos Es el correr El atletismo El running Pues que más Que mejor El deporte más grande Del mundo Así que Pues señores Este Apoyen a sus hijos Y si no Pues tú mismo Aviéntate el reto Bueno vamos a Aventarnos aquí un promo Este El Oxivari Vamos a poner el Oxivari Muchos me preguntan ¿Qué es el Oxivari Pues para meter más oxígeno Acelerar el átomo El proceso del átomo Del oxígeno Y pues para que nunca Te falte el oxígeno Mejor rendimiento Menos fatiga Y adiós calambres Yo antes sufría mucho De calambres Y gracias al Oxivari Pues ya no me entran calambres Y nunca me falta el oxígeno Así que este es para echar Chilacatazo Hasta el cerebro Señores Que el oxígeno Es vida Ordena tu Oxivari Con Coach Fletch Hernández Dependiendo de tu código postal En qué ciudad En qué país Es el precio Entonces no tengo Un precio fijo Porque cada quien Vive en diferentes partes Del mundo Entonces eso lo vemos Todo por teléfono Y por Whatsapp Dependiendo el código postal De tu ciudad Y el envío Lo que cuesta Es el precio Entonces ahorita No puedo dar un precio Porque no es lo mismo Enviar un Oxivari A Mexicali A Ensenada Que enviar un Oxivari A Oaxaca O a Chiapas O a España O a Argentina Los precios De envío varían Bueno yo soy Coach Héctor Fletch Hernández Un fuerte abrazo Virtual a todos Y este 2021 Señores Pues no olviden Cuando salgan Fuera de sus casitas No olviden salir De sus casas Sin el cubrebocas Porque cuando entremos A la tienda A Oxxo A Electra A Coppel Cuando crucemos Estados Unidos A donde vayas Hay que traer El cubrebocas Hay que hacer cultura Señores No hay que bajar La guardia No hay que bajar La guardia Hay que seguir Cuidándonos Y este Pues ahora si Tratar de evitar Esas multitudes Del Mickey Mouse Es las chacas Este me lo regaló Mis gemelitas Este es de tela Este es de tela Este es el lava Estos los lavas Y pues lo puedes Volver a usar Y estos pues son Estos yo creo que Nomás es un día Y ya No lo estén usando Porque pues este La cuestión de bacterias Y ese rollo Entonces pues hay que Seguir cuidándonos No importa Que estilo O color Pero no salgas De tu casa Sin usar cubrebocas Yo te cuido a ti Y tú me cuidas a mí Yo cuido al prójimo Este Habemos muchos Que somos asintomáticos Entonces Por ejemplo Yo puedo ser alguien Que pueda tumbar A la mejor A una persona De la tercera edad Alguien de 70 y más Que traiga enfermedades crónicas Y a la mejor Este A la mejor Yo soy asintomático Pero yo puedo afectar A alguien Entonces yo Por respeto Por hacer cultura Y cuidar A alguien Que trae enfermedades crónicas Yo tengo que traer El cubrebocas Bien puesto Siempre Entonces A veces Hay algo que Hay frases que escucho Y si me ponen De mal humor Cuando dicen No es que Flecha Yo soy deportista A mí aunque me pegue A mí no me va A tumbar Porque yo Yo entreno Bueno Ok Tal vez a ti No te va a tumbar Pero Los deportistas Podemos afectar A alguien Y afectar A alguien De la familia Alguien de la tercera edad O puede ser Alguien diabético Alguien con diabetes Hipertenso Con obesidad Y nosotros Podemos afectar A gente Que trae El sistema inmune Más bajo Entonces Por eso señores Hay que hacer cultura Todo este 2021 Mira El coronavirus No se va a ir Ese bicho Ese virus No se va a ir Al igual que muchos más A mí me pegó Brusela El año pasado Brucelosis Es una bacteria Muy fuerte Que viene en el queso En la leche Que no está bien Pasteurizada Está en la carne En la vaca A mí me pegó Muy duro La brucelosis Y fueron fiebres Horribles Por cinco días Entonces Así como está El coronavirus Hay bacterias Hay otros virus Tenemos que cuidarnos Hay que ya Ahora si Acostumbrarnos a vivir Y que el cubrebocas Va a ser Ahora si Que lo mejor Que podemos hacer Para cuidarnos Todos Con todos Entonces Este La vida sigue Pero también No podemos vivir Con ese temor Simplemente hay que hacer Cultura señores Como Este portando El cubrebocas En el carro Yo traigo como tres Aquí en la casa Tengo otros cuatro Entonces donde yo ando En mis mochilas Siempre traigo cubrebocas Porque se me olvida Entonces este Al igual que el oxymar Tengo oxibari En mi casa Tengo oxibari En el carro Porque en veces En los entrenamientos Se me olvida Y pues nunca quiero Que me falte El oxígeno Bueno pues este Pongan el cafecito Para los que van a ver Esta transmisión Más tarde Y saquen el panecito Miren que chula De taza Me la mandaron Desde el callejón Del beso Guanajuato México Y viene personalizada Con mi nombre Héctor Flecha Hernández Mmm que rico ¿Quién ya entrenó? A ver ¿Quién ya entrenó? ¿Y cuántos kilómetros Tiraste? Traigo otro video Traigo otro video ¿Qué onda? ¿Lo subimos? ¿Lo subimos? No vamos a terminar Esta transmisión Y vamos a comenzar otra Viene un video De un joven De 16 años De Valle Bravo Del Estado de México Y le apodan El comandante Le apodan El comandante Él es de De Valle Bravo Del Estado de México Una chulada de pista Una pista azul Este kilómetro Y vamos a hacer Y vamos a hacer la transmisión En vivo Por mi canal De Flecha News DJ Comparte video Inscríbete Un kilómetro A tope Bueno Los dejo Me transporto Hasta Estado de México Valle Bravo Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro